La operación se basó en investigaciones exhaustivas que revelaron las actividades ilícitas del grupo. Los F-8 estaba conformado por cuatro individuos. El grupo operaba bajo distintas modalidades de hurto, que incluían raponazo, cosquilleo y robos a mano armada. Este grupo delictivo, que operaba bajo el liderazgo de Pablo Antonio Valencia, alias Pablo, y contaba con miembros clave, como Johan Andrés Garcés, alias Agujita, Jader Mauricio Guerrero, alias Jader, y José Leonardo Okoro, alias Okoro, estaban involucrados en la comisión de hurtos a personas en diversas modalidades dentro de nuestro municipio. Gracias a una orden y meticuloso trabajo investigativo llevado a cabo por los uniformados adscritos a la Unidad Básica de Investigación Criminal y nuestra Unidad de Inteligencia, se logran materializar cuatro órdenes judiciales de captura contra estos individuos. Los capturados estaban implicados en delitos de hurto calificado con circunstancias de agravación punitiva y concierto para delinquir. La investigación ha demostrado que estos individuos fueron de responsables de numerosos robos afectando principalmente zonas como el Malecón y las comunas 1, 2, 3 y 4. Los implicados fueron presentados ante un juez de la República enfrentando cargos por hurto calificado con circunstancias de agravación punitiva y concierto para delinquir. El juez dictó medidas de aseguramiento para los detenidos, quienes ahora deberán enfrentar el debido proceso judicial.